Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpitch. Yo soy Violeta y espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver las novedades más relevantes de iPadOS 18. Además vamos a personalizar nuestro iPad con un nuevo kit de personalización. Podéis ver toda la información de este nuevo kit de personalización en la web de Harpitch.com y ahí tenéis todo lo que incluye y dónde podéis usarlo. Espero que os guste mucho este nuevo kit y que haga vuestro iPad más bonito para así afrontar el día a día de mejor humor. No olvides dar like a este vídeo y suscríbete para más vídeos y tutoriales sobre iPad. Y ahora sí empezamos. Tras 14 años pidiendo una calculadora, por fin lo hemos conseguido. Ya tenemos aplicación oficial de calculadora en nuestro iPad. Cuando instales iPadOS 18 te aparecerá automáticamente este icono que es la aplicación de calculadora. Si entramos tenemos aquí una calculadora básica para poder hacer cuentas. Sin embargo, si le damos a este icono que tenemos abajo tenemos más opciones, por ejemplo el de calculadora científica. Le damos de nuevo al icono y también podemos activar el conversor que, como dice, es para convertir unidades, por ejemplo, de tiempo, áreas, distancia, longitud. Solo hay que escribir el número arriba y abajo nos sale el resultado. Por último, y la gran novedad, son las notas matemáticas. Si le damos nos aparece un espacio donde nosotros podemos hacer cuentas a mano con nuestra propia letra y nos aparecerá automáticamente el resultado como si fuera una calculadora. Podemos crear un nuevo espacio dándole al icono de arriba y así empezar a escribir nuevas cuentas. Es muy cómodo si eres estudiante para poder estar haciendo tus ejercicios, tus apuntes. Pero también nos va a venir muy bien para nuestro día a día, ya que aquí podemos hacer todo tipo de cuentas que necesitemos. La siguiente gran novedad es el nuevo diseño y configuración del centro de control. Es este que aparece cuando deslizamos desde arriba a la derecha, aquí donde tenemos el brillo y el volumen, pues ahora podemos personalizarlo todavía más. Para eso deslizamos desde la esquina y aquí nos aparece un más. Le damos y ya podemos editar. Para eliminar un control le damos al menos que aparece al lado y así se quitaría. Para mover de sitio, mantenemos pulsado y arrastramos y ya lo colocamos donde queramos. Para agregar nuevos controles, le damos abajo a añadir un control y aquí ya se nos abre una ventana con todas las opciones que podemos añadir. Algo además que ahora podemos tener en nuestro centro de control son los atajos que tengamos creados con la aplicación de atajos. Así que, por ejemplo, yo podría agregar aquí mi diario de lectura. Por último, podemos cambiar el tamaño de cada control deslizando desde esta rayita que sale en el borde. Ahora que ya sabes cómo funciona, ya puedes añadir o quitar los controles que prefieras. Cuando acabes, solo pulsa en otro sitio y listo. Estando en el centro de control, también tenemos en la parte derecha unos iconos. El primer icono de corazón es en el que estamos, el siguiente que es de música te mostraría lo que estés reproduciendo en ese momento y el de abajo del todo sería de las conexiones. Y otra novedad importante es que ahora ya podemos distribuir de forma más personalizada los iconos, widgets y aplicaciones de la pantalla. Antes todo se alineaba automáticamente, pero ahora ya podemos ponerlos arriba, a la derecha, abajo y dejar huecos entre mitad. Y ahora sí, vamos a personalizar nuestro iPad. Os voy a enseñar cómo se personaliza con iPadOS 18 y también crearemos algunos atajos. Ahora mismo tengo el fondo predeterminado del iPad, así que lo vamos a cambiar. Para eso vamos a ajustes, fondo de pantalla y aquí le damos a añadir nuevo. Esto ya nos deja ir a nuestra galería de fotos y escoger la imagen que queremos poner de fondo. Yo voy a estar usando los fondos del nuevo kit de personalización y voy a poner por ejemplo este para la pantalla de bloqueo. Al igual que con la versión de iPad anterior, también podemos aquí cambiar el color de la hora, agregar widgets a la pantalla de bloqueo, etc. Cuando ya acabes, nos va a salir una ventanita y le vamos a dar a la segunda opción si es que queremos cambiar el fondo también de inicio para que sea uno diferente. Así que aquí le damos a foto y volvemos a escoger la foto que queremos, pero esta vez para la pantalla de inicio, no la de bloqueo. Y listo, así nos quedaría. Ya he escogido pantalla de bloqueo y pantalla de inicio a juego. Ahora vamos a personalizar los iconos. Para cambiar los iconos de las aplicaciones, vamos a usar la app de atajos. Entramos a la aplicación y le damos al más para crear un nuevo atajo. Ahora es muy fácil porque ya directamente en la parte derecha nos aparece la opción de abrir aplicación. Aquí en la parte que pone app en azul, le damos y vamos a escoger la app que queremos cambiar. Ahora vamos a darle a esta y y le damos a añadir a pantalla de inicio. Se nos abre una ventana y aquí ya sí podemos escoger el nombre que queremos que tenga ese icono. El texto está en blanco, así que por eso no se ve, pero sí que estoy escribiendo. Minimizamos el teclado y aquí seleccionamos el iconito de foto. Y ahora sí podemos seleccionar la imagen que queremos usar como icono. Yo voy a escoger alguno de los iconos del nuevo kit. Le damos a usar. Y seguido le damos a añadir. Y ya se nos agrega directamente a la pantalla de inicio. De esta misma forma podemos hacer con otras aplicaciones a las que queramos cambiarle el icono. Otro atajo muy interesante que yo también en lo personal uso es el de la aplicación de GoodNotes, ya que dando a la aplicación, aquí nos permite escoger entre un documento que queramos abrir. De igual forma, luego vamos a la I. Y aquí hacemos los mismos pasos para agregar el icono. Por cierto, si haces un atajo de GoodNotes, recuerda que puedes darle aquí a la flechita y desactivar esta opción. Porque si no, cuando vayas al atajo te va a aparecer todo el rato una ventana con un ok y puede ser molesto. Así que simplemente desactívalo para que no te aparezca. Y si tienes este kit nuevo de iconos, quería enseñaros que hay algunos iconos extra de fotos bonitas con una casilla abajo. Estos los puedes personalizar y puedes agregar texto. Para eso, en la propia galería de fotos le damos a los ajustes, ahora le damos al lápiz, le damos al más y añadimos el texto. Y ya escribimos lo que queramos. Ahora que ya tenemos algunos iconos hechos, si quieres ir moviéndolos, mantenemos pulsado sobre la pantalla para así entrar en el modo de edición. Y ahora sí, podemos moverlos al gusto. Y por cierto, los fondos e iconos también los puedes usar como fondos para personalizar tus widgets. Por ejemplo, yo hice un calendario. La personalización en iPad tiene muchísimas opciones, tanto con la app de atajos, con las aplicaciones de widgets. Por ello, si queréis un vídeo más paso a paso, con más ideas de widgets, de iconos, de atajos, podéis dejarlo en comentarios. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Cuál ha sido vuestra novedad favorita? No olvidéis que seguimos enseñando novedades y actualizaciones en nuestras redes sociales. Así que nos vemos por ahí. Y ahora sí, os mando un millón de abrazos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.